Hola que tal, Zenonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez con la versión 2.0 Algunos de las computadoras han cambiado su forma de jugar Por lo que habrá que rehacer algunos decks de farmeos Y en esta ocasión les traigo el deck de farmeo de Kaiba Básicamente es el mismo que antes con constructor de laberinto Solamente que ahora Kaiba usará sus torbellinos para destruirnos los portales Por lo que siempre hay que tener uno boca abajo en caso de emergencia O sea, un segundo o un tercero en caso de emergencia Así que sí, básicamente yo ahorita usaré el mismo deck Claro, voy a usar el deck caro Si quieren la versión barata dejaré el link en la descripción Igual en la parte superior derecha encontrarán una pequeña I con el video Para que vean ambos decks Y puedan checar cuál les conviene más El barato o el caro Por supuesto este caro es el que obtiene 8000 puntos Y el barato tiene 7000 Más de 7000 Dependiendo de cuántas cartas brillantes tengan también Pues sí, básicamente es lo mismo Nada más que tenemos que tener más cuidado Solamente aumentaron un poco la dificultad Y no sé por qué tengo una carta de fusión Creo que se me olvidó quitarla cuando hice el deck caro Bueno, aquí no empiezo con mi portal Pero tengo un gato Así que lo usaré También pondré esta boca abajo Y termino el turno Y termino el turno Y termino el turno Y podré tener al portal Y listo Y listo Pasamos el portal El portal es el que usaré Y ya una vez hacemos esto Nada más para Usarlo de jalón Pasamos esto De todas maneras voy a activarlo Y se va a revolver todo Así que, no hay problema Ahora sí Vamos a ver qué hace Esta vez no activaré absolutamente nada Estoy usando la misma estrategia Que uso contra Bandido Kit Simplemente esperaba que haga algo Si no tiene nada Pues no importa Ok, controlador Ahora sí Ya damos nuestro portal Y se va nuestro monstruo Ahora sí Activa Torbellino Destruye el portal Perfecto Y activamos su efecto Trayendo de vuelta A nuestro laberinto Y así ya terminamos Las cartas de Kaiba Por el momento Por supuesto Recuerden que tiene Otro Torbellino Así que tengan cuidado Y también tiene RADIDI Creo que es Entonces Ella también nos puede perjudicar Así que tenemos que sacar Rápidamente del otro portal Antes de que sea Cualquiera de esas dos cartas Ya sea el Perfecto Un portal También tíndome Voy a activar esto Ir sacando más cartas Progresar el ataque unido Ya tengo un portal En caso de emergencia En caso de que saque Su segundo controlador Recuerden que solamente Tiene dos controladores Y dos Torbellinos Por lo que una vez Que eliminemos todo eso Ya estaremos Del otro lado Exacto Robamos una carta Sacaré Sogen Y esta vez la activaré Simplemente para que Si ya tiene su Torbellino Que lo use luego Luego Antes poníamos Torbellino boca abajo Simplemente para que Después Nos lo destruyera Digo para que nosotros Con Tormenta Destruyéramos todo Y así asegurar Destrucción de las tres cartas Simplemente Pero ahora lo que queremos Es que si destruya Nuestro Sogen Para que nuestros portales Estén seguros Listo De hecho ahorita Ya nada más le falta Un Torbellino Como dije Entonces Si veiteamos Torbellino Ya estamos 100% seguros También lo otro Que le hace falta Es Un controlador De enemigos Una vez que saque Eso Y una vez que utilice El controlador Pues Ni siquiera Tendremos la necesidad De usar Este Tormenta También recuerden Que pueden usar El segundo Gato Para sacar Su segunda O tercera Portal En caso De que lo necesiten Listo Sigo teniendo Mi portal No hay problema Tenemos buena administración Probemos Tres cartas Y Devolvamos Escudo y espada Listo Pondré Tormenta Boca abajo Y listo Terminamos turno Como dije No hay tanto problema Voy a poner Nada más El otro portal Simplemente Para Destruir todo Eso si En caso De que tuviera Tres cartas Pero ahorita No tiene nada Así que No hay problema Y no tengo Que convocar Nada No Tiro mi gato Y listo Ahora si Activo primero Mi tormenta Destruyo todo Para destruir Todo su Parte de atrás Activo el portal Convoco a mi laberinto El modo de ataque Activo primero Escudo y espada Listo Convoco a mi vasallo Pongo el pasaje Antes de que se me olvide Convoco especialmente A un monstruo De 1650 O más Ahora si Mis ataques Unidos Y listo Tengo más de 10.000 de ataque Como les digo Sigue funcionando Nada más que hay que Tener más cuidado De vida Que ya nos Destruye Nuestros portales Pero podemos Veitearle Un torbellino Usando nuestra Carta de campo Así Como dije Este Según Según recuerdo Nos asegura 8000 Uno nos asegura 8000 Creo que era Por el daño Generalmente Siempre usaba Los gatos Para hacerme daño Y así asegurar Más puntos Pero ahora Debido a que Tenemos que usar A los gatos Para asegurar Las cartas De trampa Por eso No quise Hacerme Ningún daño Entonces si Simplemente Hay que Tratar de tener Más cartas Brillantes Y listo Asegurar Los 8000 Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden que Estos navases En el 2.0 Según tienen En el 1.9 Pues no habrá Ningún problema Pero si ya están En el 2.0 Que es en una semana Prácticamente Entonces ya tendrán Que tener cuidado Con su Torbellino Y si Bueno Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Seguirme en las redes sociales Si lo desean Nos vemos en la próxima Bye